Por supuesto, Gonzalo Espinoza con diversas temáticas que se van fusionando, Gonzalo. ¿Cómo estás? Estamos sinceros, que a ti se te ocurre. ¡Ay, qué va a pensar la gente, Gonzalo! No, pero está bien. Es que me gusta mucho eso, porque vamos respondiendo también. Es bonito acompañar las preocupaciones que brotan de personas en específico. A veces se habla mucho del tema de la contingencia, etc. Pero no sé si hay un hilo conductor y una cosa un poquito media de salpicones de temas. Pero acá, por mucho que salpiquemos también, hay cierta lógica, cierto proceso que subyace que me gusta mucho. Así que vamos con el tema de hoy. Gonzalo, la preocupación respecto a lo que uno va viendo a través de redes sociales, lo que puede servir y se va mezclando con la contingencia. Esa es la verdad de las cosas, cómo se van ocurriendo los temas. Y precisamente a raíz de eso, Gonzalo, y transparentemos. Yo te comentaba antes de entrar acá al programa. Claro, una de las palabras más buscadas respecto a lo que fue el año pasado, 2020, en medio de la crisis sanitaria, fue la palabra ansiedad. Y respecto a eso, uno empieza también a ver ciertos comportamientos de la gente, imágenes, memes, comentarios, etc. Respecto a, a veces me siento ansioso, me siento depresivo, pero no sabemos también a qué nos referimos precisamente con eso. Y ahí yo mezclé mi mente y todas las conversaciones que hemos tenido cuando tú dijiste, las personas ligadas a la salud mental tenemos que estar cambiando constantemente los términos porque nosotros como ciudadanos lo empezamos a mal utilizar. Y es verdad. Sí, claro. Sí, de hecho, probablemente una de las analogías que más sirve para eso es considerar los términos y los conceptos como un virus. Se desparraman en la población, también por un contagio entre contactos, ¿no? Y esos virus terminan cambiando el material genético de sus huéspedes, es decir, terminan haciéndolo funcionar de una manera diferente. Es el poder que tienen las palabras, los conceptos, y sobre todo los va marcando con un matiz muy patologizante, ¿ya? Es decir, a mí particularmente, y tú sabes que el tema de la infancia me es particularmente sensible, sobre todo cuando esas palabras se dirigen a la experiencia de los niños y niñas. Y exigimos a los niños y niñas que hagan cosas que nosotros tampoco estamos dispuestos a hacer. Oye, ¿estás preocupado porque el otro día mi hijo fue a un cumpleaños y nos compartió con todos los compañeritos? Ay, ¿vos sí? ¿Y cuando tú vayas en carreta y hablas con toda la gente o en tu pega son todos tus amigos? Entonces, le pedimos cosas a los niños que en realidad no son aplicables a ningún otro adulto, a ninguna persona. Entonces, que más encima, aparte de eso, estemos patologizando su experiencia porque el niño no se comporta como yo creo que debiera comportarse un niño, que también si uno revisa los fundamentos de esas creencias, pues no tiene ningún asidero sensato. Entonces, claro, ahí como mayor ojo hay que ponerle, ¿no? Porque finalmente, sí, efectivamente recibió personas muy preocupadas porque quieren llevar a su psicólogo porque mordió un plumón y se le reventó en la boca. Y sí, bueno, a lo mejor tiene un poquito de problemas con los nervios, no sé, se pone un poquito tenso, pero de ahí a patologizar eso. Es que ese es el punto, Gonzalo, porque lo que hemos ido aprendiendo o he ido aprendiendo también en este espacio es que es normal también ir teniendo estos periodos, no sé, en ciertos momentos, como que no podemos estar tampoco planos todo el día. Evidentemente hay momentos que, no sé, me imagino, por ejemplo, en época escolar, antes de un examen hay ansiedad, obviamente, cuando uno va a una entrevista de trabajo. Van cambiando los periodos, evidentemente, de acuerdo a la edad. Pero esta facilidad que tenemos muchas veces es decir, no, es que ando ansiosa, no, es que ando súper depresiva. Y lo que hablábamos en algún momento también, respecto a esta caricatura que existe también a ciertas patologías, el depresivo que muchas veces lo vemos en las películas o lo vemos en la literatura o lo vemos en redes sociales, como la persona que está todo el día llorando y no se quiere levantar. Y que es una carga para los demás y que produce poco. Claro, y eso es porque finalmente hemos aumentado nuestra percepción, no voy a hablar de tolerancia, pero nuestros niveles de percepción de lo que nos pasa. Es decir, para que algo llegue a llamar nuestra atención, tiene que ser un griterío interno, porque no estamos pendientes de lo que nos va pasando en lo cotidiano. Entonces, esperamos a que la cuestión se desborde y, claro, después no entendemos, pero cómo, mira, miro los comerciales y me pongo a llorar. Sí, claro, pero es porque no has elaborado la cantidad de pérdidas que has tenido en los últimos tres años. Entonces, claro, que cualquier evento que más o menos te lleve a mirarte un poco, te emocione, pues es como tocar una gota, ¿no? La tensión superficial en una gota de agua la mantiene así como una esfera sobre una superficie plana. Basta que uno la toque, que rompe esa tensión superficial y la gota se desparrama. Y uno dice, pero ¿y por qué si recién estaba tan tensa? Bueno, porque hay ciertos elementos que rompen esa tensión superficial que nosotros hemos construido alrededor de nuestra salud mental y que nos llevan a desparramarnos por la superficie. Y en ese sentido, claro, yo voy a ser bastante metafórico porque no quiero caer tampoco en la imagen clínica, ¿no? O sea, si usted tiene una pizarrita, o sea, una repisa, ¿cierto? Y en esa repisa usted va cargando cosas, va cargando cosas y va cargando cosas y de repente usted pone un vasito y se viene todo abajo y dice, ¡ay, pero qué exagerada la repisa! Si solamente le puse un vasito, ¿no? Sí, pero ¿y la carga que ya estaba manteniendo machucado? Entonces, claro, tenemos que entender que ciertas cosas que tienen su tolerancia y una vez, no es que se empiecen a romper de a poco, la mayoría de las cosas se rompen de una, ¿no? Los socavones que ocurren debajo de la tierra, la pobre persona va cruzando por allí y ya pisó justo en el minuto en que ya la capa de corteza era lo suficientemente delgada para que no lo soportara y la persona se despuesta a caer en fosos de cientos de metros a veces. Y dice, pero oye, pero no me di ni cuenta. Claro, porque la mayoría de las cosas ocurren bajo la corteza y por eso es que hay que estar constantemente sumergiéndose un poco para que no nos piden de sorpresa. Claro, Gonzalo, y esto tiene que ver mucho también por el tabú que existe respecto a hablar a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a lo que tiene que ver con salud mental. Reconocer muchas veces que necesitamos ayuda externa y no pasa porque existe esta malcreencia de que eres débil o se ríen de ti y simplemente la gente lo va callando, lo va callando. ¿Cómo también podemos ir rompiendo un poco esos esquemas? Bueno, considerando también que, me imagino, y bueno, estudios lo indican, de hecho, un estudio realizado por la Universidad de Concepción, sé que no te gustan mucho los estudios, pero también sirve para... No, sí, lo que pasa es cómo se usa la información, si el estudio está muy bien, si él usa la información es la que me estresa a veces. Respecto a lo que ocurrió el año pasado, 22,2 de los adultos y 22,5 de los niños han sufrido algún tipo de trastorno de salud mental durante el 2020, respecto a lo que estamos viendo con la crisis sanitaria. También hay otros estudios que indican que en algún momento de la vida todos vamos, uno de cada tres chilenos vamos a sufrir algún tipo de trastorno, no sé, relacionado a la salud mental, me refiero. Más allá, los estudios evidentemente no van a dar el desglose específico porque depende de cada persona. Pero de acuerdo a esas cifras y respecto también a lo que estamos viviendo en estos momentos y temáticas que hemos ido abordando en otros espacios, esta incertidumbre constante, todos estos cambios, cambios a nivel internacional, cambios internos, cambios nacionales, cambios políticos, cambios de constitución, estamos inmersos en una cosa que va en movimiento. Y yo quiero citar un gran libro de sabiduría, Facebook, que en una de sus publicaciones, que me gustó mucho, aparecía, creo que lo he mencionado más de una ocasión también, aparece la figura del pajarito, de un pajarito así puesto en una rama, viste, y en un arbolito. Entonces, la frase de abajo dice, el pájaro está tranquilo en el árbol no porque confía en la rama, sino porque confía en sus alas. Claro, cuando nosotros hemos construido una vida en que nuestra confianza está depositada en que nada del entorno cambie, pues creo que he apostado mal, porque finalmente soy yo el que tiene que desarrollar los recursos para poder adaptarme y adecuarme y responder rápidamente a los cambios que vienen del entorno. Entonces, claro, eso hace que la gente esté neurótica, en el sentido medio popular, pero también medio clínico de la palabra. Es decir, aquel que está disconforme o que demuestra cierto nivel de afectación exagerada frente a los cambios del entorno, porque llovió nomás, porque se le ocurrió hoy día las cosas tener un rumbo distinto al que yo pretendía o esperaba que tuvieran, digamos, y eso me exaspera y me deja mal genio y me amarga y el día está feo. No, no, el día está nublado. El que esté feo, el que esté lindo, tiene que ver con cómo lo vives tú. Pero el día no está feo, el día está sencillamente nublado. Entonces, claro, vamos proyectando lo que nos pasa afuera. Entonces, pensamos que el mundo está mal cuando finalmente soy yo el que se siente un poco abandonado, solo o triste. Yo, particularmente, yo tengo a mi psicóloga. Yo estoy en mi propio proceso psicoterapéutico. Porque también, y no tiene que ver con que, ah, que es psicólogo, entonces tiene que ir como a la mantención técnica. Igual un poco, ¿cachai? Porque finalmente... Qué bueno, sí, porque rompele este disto de cazarrero cuchillo de palo. O sea, aunque podría estar confirmándolo también, ¿no? O sea, si me necesito psicóloga. Pero claro, el tema es que yo sé el valor que tiene ese espacio. Si lo proveo y también lo ocupo para mí. Y porque es un espacio en donde las cosas pueden darse de una manera diferente, ¿no? Puedes hablar de cosas que no hablas habitualmente y observar tu vida y a ti mismo o a ti misma desde una perspectiva en donde nadie te va a estar enjuiciando. Y eso es maravilloso. Y yo me quiero remitir un poco a nuestra experiencia cultural, no necesariamente religiosa, pero era la labor que a veces recibían los curas, los sacerdotes, ¿no? Sí, desahogarse. Con el sacramento de la reconciliación. Claro, o sea, yo voy y muestro la cajita que soy, ¿viste? Y estoy en paz con... Sí, sí, claro. Esa es la palabra adopta. O sea, se siento vulnerable y entonces, por lo tanto, y que al frente haya una persona que me diga, oye, lo que sé es que yo estoy en las mismas chalevarrías, Diosito te ama. Y uno podía salir de ahí diciendo, la cuestión está mal, pero no está mal, ¿no? Estamos todas las mismas. Estamos todas las mismas, digamos, sí. Entonces, en este sentido, la idea de la salud mental es como la salud alimentaria, ¿no? Es como toda la vida. Yo necesito tener prácticas diarias y habituales que me permitan desarrollar esa misma fuerza que estoy preocupado de desarrollar en mis abdómenes, en mis calugas, yo tengo sustancia ya, pero... Pero... Sí, estamos las mismas. Qué terrible, ¿no? Ya, pero no importa, eso es otro tema. El amor propio, el amor propio. Sí, sí, claro. Sí, sí, repitámonos muchas veces. Pero la idea es que también nosotros tengamos la posibilidad de tener esta fortaleza interna, de que las cosas no nos tienen al tiro. Yo sé que voy a ser desagrado con lo que decir, pero hemos construido una... Sí, gracias, muchas gracias. Hemos construido una sociedad en donde de verdad hay un neomoralismo súper fuerte y las personas hemos... o han algunas de ellas encontrado una fuerza en psicología desde hace muchos años. Se habla del poder de los sin poder, ¿no? Como aquel que está desprovisto de todo poder por ese cielo hecho tiene la posibilidad de afectar de alguna manera la realidad social porque, oye, yo que estoy despojado de todo. Entonces, en algún minuto eso se nos percoló en la mente y todos andamos buscando esa zona en la que somos excluidos para poder hablar desde allí. Porque hemos descubierto que el poder de los excluidos tiene un impacto. Entonces, de alguna manera, estamos buscando ser excluidos para poder tener el arbitrio moral de poder pararnos frente a alguien y decir ¿sabes qué? Yo que soy excluido por esto, hablo y defiendo y exijo tales cosas. Pero esa idea de recoger la legítima situación de personas que sí son excluidas, de que sí han estado eternamente fuera del paraguas de la observación social, que han tenido que granjeárselas solas y solas para poder enfrentar un montón de cosas. Y con esto estoy hablando particularmente de los niños y las personas en situación de discapacidad. Que no importa la etnia, no importa. Siempre, 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 en todos lados son los que están peor. Cuando uno entiende que, claro, esas son situaciones súper atendibles. Pero cuando ya se empieza a abusar de eso para poder tener un espacio de diálogo y poder decir, oye, a mí pesquenme porque yo soy peatón. Y como peatón estoy siendo violentado por tales. Y yo soy ciclista, estoy siendo violentado por tales. Y yo soy conductor de vehículos menores. Y finalmente todos estamos buscando, para validarnos, es que esto yo sé que puede ser un poco rebuscado, pero para validarnos busco mi fragilidad. Para poder entrar en un diálogo con otro busco sentirme frágil. Y eso termina por meterse en nuestro ADN. Eso termina por meterse profundamente en las... Pero igual existe ahí como... Respecto a lo que hablábamos de mostrarnos vulnerables. Muchas veces como que nos cuesta mostrarnos vulnerables en cierta medida. Vulnerables de verdad me refiero. Como sacar esta... Ah, claro. La capa de Trek, de cebolla. Mostrarnos realmente como somos. Y al final se va viviendo un personaje. En el trabajo eres de una manera, con tus amigos eres de otra manera, en tu casa con tu señora eres de otra manera, con los hijos de otra manera. Pero, ¿quién eres realmente? Y entre tantas... Soy todo eso. Ya, a eso quiero ir. Sí, lo que pasa es que... Hablar de la vulnerabilidad habla de una situación que es constante en mí. O sea, yo soy una persona vulnerable porque el mundo no está hecho a mi medida. Y esto lo dice el... Neil... Neil deGrasse Tyson, ¿cierto? Me encanta, de Cosmos. Sí, ¿cierto? Justamente. Él tiene una frase que a mí me llena de tranquilidad. Dice, el universo no está obligado a tener sentido para mí. Las cosas... Nosotros estamos acostumbrados a pensar... Claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar de que tenemos que mirar la realidad social y si no me calza, entonces está mal. Y cero juicio, cero juicio de que a lo mejor soy yo el que no es capaz de entender lo que está ocurriendo. Entonces, cuando algo se escapa de mi capacidad intelectual, lo considero malo o lo ataco sencillamente por el hecho que no lo entiendo en vez de reconocer mi ignorancia y tratar de resolverla. O sea, entendemos que tenemos una situación de debilidad y fragilidad, pero andar buscándola para validarnos frente a un interlocutor, para poder hablar desde mi fragilidad y para que eso no me ataquen, y todo el jugueteo argumentativo que eso trae consigo, de alguna manera nos deja o nos va dejando un gusto en la boca de que sí somos más frágiles de lo que realmente somos. Entonces, es que es lo que pasa cuando nos deshacemos de nuestra responsabilidad, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Esto no fue culpa mía, esto ya estaba así, en realidad lo hemos conversado un par de veces, ¿no? Claro, cuando yo le echo la culpa al empedrado, termino por pensar de que el empedrado y todos los caminos están mal hechos y que el mundo está mal hecho y que siempre el resto quiere hacerme daño y entonces termino lo que inicialmente era un argumento para exentarme de una responsabilidad, después termina siendo una maldición para mí porque me ha construido un mundo frente a mis ojos que lo único que quiere hacer es dañarme. Entonces, hay que tener cuidado con los argumentos que utilizamos una y otra vez porque terminan creando una realidad para nosotros y no solo una realidad que va a ser parte del CEDE o el DSM-5 que son estos manuales de salud mental. No solamente son palabras que transforman nuestra realidad porque la patologizan, la transforman en una enfermedad, sino porque también se van constituyendo en las grandes verdades que he asumido en mi vida para poder por eso explicar por qué soy como soy. Hay que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca porque terminan creando una realidad que a lo mejor no es la que queremos y por ir a defendernos, por huir de un miedo, terminamos construyendo una realidad peor de la que queríamos evitar. Y por eso es tan importante tener estas conversaciones cuando tú dices ya como me voy a poner la T. Claro, porque como evitamos eso, hablar de estas cosas, las obviamos muchas veces o por lo menos lo que uno va viendo también a través, insisto, lo que yo te comento es principalmente lo que uno va viendo como este termómetro ciudadano a través de redes sociales y en general también lo que pasa con estas nuevas generaciones o esta división que existe entre las nuevas generaciones y las generaciones un poco más antiguas cuando dices Ah, es que claro, la generación de cristal y yo creo que a cuantos nos han dicho eso como que no, no se les puede decir nada pero porque también hemos ido cambiando esta mentalidad respecto a que oye, soy consciente de que esto me pasa de que esto siento quienes también tienen el poder adquisitivo de ir a terapia porque para qué estamos con cosas hay un tema también económico de por medio los porcentajes de quienes atienden por FONASA los costos y bueno, y para qué estamos con cosas muchas veces si tenemos nuestro sueldo bueno, lo disponemos entre no sé, vivir y pagar deudas y qué pasa con lo otro si uno va al médico principalmente la gran mayoría de los tíneros va al médico cuando la dolencia ya no se aguanta más y como no hay una educación respecto a salud mental se va postergando y se va postergando Sí, yo creo que una fractura del alma no soporta y eso alguno entonces es como más difícil también ahí poder convencer a la gente de que esto no es majadero no es como ¿cómo le explico? mira, si tú tienes una buena salud mental hay muchas enfermedades físicas que se vuelven bastante más tolerables hay muchas situaciones económicas que incluso se pueden transformar en aprendizaje hay muchas situaciones familiares y sociales que puedes aprender a resolver y sanar esos aspectos la salud mental está en la génesis de lo que somos porque esto es la génesis de cómo concebimos el mundo entonces no se trata sencillamente que usted vaya a sacarse unos síntomas del pecho no se trata sencillamente de que usted vaya a apagar o desactivar algún tipo de ansiedad o angustia que tiene metida adentro porque no está haciendo lo que tiene que hacer se trata que usted se conozca que usted se mire con cariño que tenga la posibilidad de perdonarse a usted mismo que tenga la posibilidad de perdonar a los demás de comprender esa típica frase que tiro constantemente o sea comprenderlo todo es perdonarlo todo y la gente no está dispuesta a comprender está dispuesta a enjuiciar automática e inmediatamente a enjuiciar sin haber comprendido nada y eso no está favoreciendo nuestras relaciones laborales familiares democráticas nada guardar silencio es uno de los elementos que más angustia produce actualmente sencillamente quedarte callado porque no toleras el ruido que emerge desde dentro porque no sabes qué hacer con él y estoy súper de acuerdo contigo Connie y aplaudo el avance que han tenido las nuevas generaciones en ser más sensibles de lo que les pasa el problema es que no saben qué hacer con eso entonces ante eso es nuestra responsabilidad también proveer de un espacio de diálogo en donde podamos misericordiosamente acompañar a las personas que sienten esta angustia en el pecho que sienten pero que encuentran que la única medida es que el entorno cambie en vez de entender que la real satisfacción de ese dolor la real saciedad de esa necesidad está en cuando yo desarrollo la habilidad para no volver a caer en ese hoyo y entonces puedo volver a caminar por este camino y por cualquier otro porque yo ya sé evitar hoyos hasta que en algún minuto empiezo a tomar caminos que no tienen hoyos que no tienen pozos eso es un camino que se vive internamente acompañado o en solitario como usted quiera pero ese es el tema también un tema personal que uno lo vive en su mundo pero también de acuerdo expele claro o sea si uno está bien eso se nota o sea que no le ha pasado uno llega no sé se levanta con el pie izquierdo y claro como que todo va funcionando mal porque como que uno va tirando la mala vibra también entonces si uno no lo trabaja se va se va esparciendo esto al resto y se va generando también un ambiente más cálido en general y pensando también en todo lo que estamos viviendo en estos momentos que muchos han vuelto desde el teletrabajo los niños están volviendo a las clases presenciales y claro estuvimos tanto tiempo en confinamiento en nuestras casas en nuestra seguridad en nuestro entorno donde teníamos todo controlado que estamos volviendo también a estos espacios y como que nos estamos sintiendo un poquito fuera del nido yo sigo insistiendo que una de las principales discursos sociales políticos éticos religiosos morales los que quieran que podemos dispersar en la calle es una buena y generosa sonrisa eso en el minuto puede hacer la diferencia en la vida de alguien sonreír un poco oye deja pasar a la caja a la señora esos 10 o 5 minutos o 2 minutos que te va a tomar a ti no significa nada pero para la persona puede ser la sensación de que en realidad hay gente que todavía se preocupa por ella la posibilidad de sonreírnos de hacerle cariño en la cabeza a un niño y de saludar cuando uno no sé se sube a la micro al colectivo o llega a un lugar como cosa básica que a veces nos falta y no como ya a la gente se le olvida que la vela que ilumina al mundo la primera en ser iluminada es la propia vela entonces es que sí si tú generas sonrisa en el resto del mundo pues es que tú sonreíste primero si tú generas tranquilidad en el resto es porque no porque tú necesitas estar tranquilo para que estar esa idea de que yo tengo que estar bien para que los demás no, eso es mentira yo estoy bien con los demás esta idea de que yo voy a lograr la tranquilidad en ausencia de los demás y que entonces cuando yo esté bien podré salir al mundo esas son excusas para no salir al mundo sal al mundo y estando en el mundo vas a encontrar cómo estar bien porque el mundo te va a mostrar cosas de ti que tú en solitario serías incapaz de ver nos vamos a quedar con esa reflexión Gonzalo insisto cada vez que terminamos esta entrevista uno sale un poquito más sabio y esa es la la idea también de estas conversaciones y me alegro tanto ir posicionando temáticas que muchas veces no se quieren hablar que no se quieren conversar pero ahí se da la instancia vemos también las redes sociales ahí del programa constante si programas secos contentos que ahora estamos iniciando presencialidad aunque vamos a replegarnos un poquito por el momento de los casos en la región vamos a mantener solamente las actividades que hacemos al aire libre ya saben este espacio está abierto a niños y niñas busca ser un aliciente para que los niños y niñas se descubran para que hablemos de ciudadanía para que hablemos de desarrollo socioemocional a través del juego del arte de conocer la ciudad de conversar con personas del mundo de las ciencias del arte a través de la exploración de las propias habilidades que tienen los niños y niñas desarrollando espacios protegidos para ellos y ellas de manera que lo que vayan queriendo siempre nos preguntan ¿cuál es el programa en seco? no sé porque eso va a depender de los niños nosotros acompañamos y en el acompañar borramos un poquito el com y decimos nosotros apañamos a la infancia el niño o la niña quiere desarrollar algo pues ahí vamos a estar le vamos a ayudar a desarrollar esa idea a que aprenda cómo tener su propio taller a que aprenda a tomar contacto con la persona que quiere conocer que escriba el correo que tenga patitas para salir a la calle y que sienta que la comunidad que lo rodea está allí para hacerla crecer y no para amenazarlo y hacerlo sentir débil así que en ese sentido somos adultos apañándole a la infancia y cualquier persona que quiera participar de este espacio maravilloso pues cordialmente bienvenida por supuesto es que apañarse entre todas y todos sí apañar apañar esa es la palabra que estés muy bien Gonzalo aprovechar también ahí la semanita corta el fin de semana largo cómo estuvo bien pero también lleno de pequeñas pequeñas situaciones que lo enturbiaron un poco de esa vista es que es como viste que los biólogos consideran que el animal el ser vivo más grande que existe en la tierra es la colonia de hormigas rojas en el Amazonas consideran que todas las hormigas son un solo ser vivo bueno claro muchos pequeños eventos terminan transformando una gran situación y eso me pasó un poquito el fin de semana con una serie de impas pequeños ninguno grave pero que terminó dándole un tono bastante digamos desagradable el fin de semana pero ya listo esperar que esta semanita corta sea mucho mejor entonces Gonzalo como si nos acompañes acá un abrazo con ella toda la comunidad que estés muy bien